Dejar de utilizar un mando y controlar todo un juego solo con la mente parece algo que podría ser muy posible en nuestros tiempos, pero en realidad este tipo de ideas comenzaron desde hace varios años, ya que en la lejana consola Atari 2600, en 1984 se desarrolló un accesorio para controlar diversos juegos usando únicamente la mente. Mine Link fue el nombre que se le dio a este implemento, tenía forma de diadema y se colocaba en la frente del jugador, si bien este accesorio no podía leer exactamente las ondas cerebrales, si era capaz de leer los impulsos electrónicos de la cabeza y utilizaba sensores infrarrojos para transmitirlos de forma inalámbrica a un Atari 2600 o incluso a una computadora donde movieran objetos en la pantalla, en si todo esto era capaz gracias a los movimientos de la frente. Ahora la pregunta era, ¿para qué crear un implemento así, si se puede jugar bastante bien con un controlador?, pues la intención de este accesorio, además de tener diversas maneras de jugar, también era expandir el mercado, porque personas cuadriplégicas, amputadas o que no pudieran utilizar sus manos por alguna enfermedad, al fin podrían jugar videojuegos sin ningún problema. Los primeros prototipos de Mine Link resultaron ser demasiado sensibles en su capacidad para leer los impulsos electrónicos de los músculos de la frente, con el tiempo se pudo mejorar su precisión, pero los jugadores que hicieron las pruebas se quejaron de dolores de la cabeza al usar las cejas para jugar, así que debido a estos diversos problemas, nunca se lanzó al mercado, y el proyecto solo estaba pospuesto, pero finalmente murió cuando Atari fue vendida, y los nuevos dueños no mostraron interés en esto. Todo esto ocurrió en 1984, pero ¿qué hay de la actualidad?, ¿acaso ya existe la manera de jugar un videojuego con la mente?, aunque aún no se ha comercializado, si se ha estado desarrollando un implemento, solo que en esta ocasión es de manera más drástica, mediante el uso de implantar chips con tecnología bluetooth en los cerebros. La empresa que está desarrollando esta tecnología es Neuralink de Elon Musk, donde se han hecho diversas pruebas con monos macacos, e incluso se ha publicado un video donde un mono está jugando a punk con su mente. Aunque cabe mencionar que la empresa no está especializada en los videojuegos, la idea es poder controlar diversos dispositivos solo con la mente, las pruebas continúan con monos, pero se dice que muy pronto se harán con humanos. Atari solo quería hacer un implemento para los videojuegos, pero ahora hay una importancia más allá de solo jugar videojuegos, porque los implantes de Neuralink incluso podrían ayudar a caminar a personas paralizadas. ¿Qué te han parecido estas ideas? ¿Te gustaría poder jugar un videojuego controlándolo solo con la mente?